Este domingo en The Película, suicidio sancionado, la polémica web que podría incitar al suicidio y que según investigaciones ya ha cobrado vidas. La homofobia en Hollywood continúa siendo un problema para los actores. Y conozcamos la increíble y conmovedora historia de superación de Daniel Prado, quien pasó de ser un inmigrante ilegal a estudiar actuación en Hollywood gracias a Performing Arts Perú. Esto y más en The Película. Este domingo a las 2 y después de Día B en ATV.